No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no debe ser tomado en serio. Al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Música Hay feria, pero no es tan barato como se cree. Unos pequeños centavos menos. Estoy volviendo a mi aloja para dormir un cachorro. Y estoy yendo el trayecto que van, y ni caminando estoy cagado. Peor bailando, ¿no? Apenas. Apenas, apenas. No está mal. No. 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 No, no. No, no. No, no. Esto es la plaza de Pionda. 3 son las dos horas más luchados a los dos jóvenes a los banditos creo que quieren que hasta las 6 se chuparan desgagando ¿por qué en la suave? hay nomás es la clave es la una de la mañana el domingo Lunes, ya no hay niñada Estoy jugando, pero porque he pagado caro Me estoy quedando Y en el chavo ya era Lo mismo Acaba de puta Que buena, ¿no? Esa es la verdadera realidad del carnaval. Sigo volviendo a 3 de la mañana, frío y ya nos vamos, 0 grados. No puedo aguantar, está temprano. No puedo aguantar, está temprano. No puedo aguantar, está temprano. No puedo aguantar. Tengo que ir a casa. No puedo aguantar. ¿Qué es esto? C***o Le dan boteles por aquí, boteles por allá Sí, pues también No, es una cosa del maquillaje Están controlando que no... Le van a ganar lo que viene Chupárselo después Corazón Risa 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 utería Corta the